Buenas tardes. Dice... Dice... Quiero decir, fíjate. Dice que es fuerte de ver, se empezó el pistón de un gato hidráulico, de diámetro, 17 milímetros, este el delgado, y este el hueso. Dice que este tiene un área de... Tiene diámetro de 17 milímetros. Este tiene de diámetro 20 centímetros. Dice que quiere levantar un coche. Esto se me ha preguntado, que diría que presión. Y luego que es fuerte. Bueno, pues la fórmula es, la idea es que cuando tú tienes un líquido, la presión que hay aquí, se transmite perfectamente por el resto del fluido. ¿Vale? Y como la presión es la fuerza partida de la superficie, la fuerza que tú hagas aquí partida de la superficie de este pistón es igual. A la fuerza que tú puedes levantar aquí partida de la superficie de este pistón. Y de aquí... ¿Te piden qué fuerza tienes que hacer aquí? No lo haces. Superficie pi por el radio al cuadrado. Claro. O cuidado que esto es diámetro. No sé si que lo haces. Sujeto, platicado, momento directo e indirecto. Claro. No sé si te corte vos. Bruno. ¿Puedo ponerlo a ti? Va. No hace falta que lo pase a mí. Si está de la misma unidad me vale. Sería 0.17. El área sería... Tienes que levantar 1.200 kilos. ¿Por G? Pues 9.12 porque queda en la masa, tu que ve el peso. Es 9.8. ¿Cómo? Es 9.8. Y ya. Con una fuerza. El peso en la masa con la gravedad. ¿Cómo es? Una vez. Bueno, acabo de dar. La masa no vale. Es una fuerza. Si la fuerza con que te da la tierra se llama peso. Y es tu masa con la que te da la tierra. Es una cosa más. El pollo que está hoy en el mercado a 5, ¿eh? ¿Unos 6 kilos? ¿Cuánto cuesta un pollo de un kilo y tres cuartos? Vale. El kilo vale 5 euros. Callaros todos. Me da 0.17. Ahora. 5 por... No. Es lo que vale esta fuerza. 0.75 comparado con 12.000. Un pollo de un kilo y tres cuartos. De un kilo y tres cuartos. Tú aplicando una pequeña fuerza aquí consigues que aquí está aplicada la fuerza. Esa es la idea del... De la prensidad. Primero tienes que poner esto con una sola francia. Aquí pon los centígros de 1.90 y décimo. A ver que vos ganas. Sí. Para elevar un número de estos locomotores.